¿Algo incómodo? Fíjense en su cara, Puigdemont la escuchó ayer. ¿Qué es democracia? También lo es la Constitución, ¿no? ¿200 estados? ¿Cuántos quieres? ¿Es eso lo que quieres? Entonces Marlene Wind no podía imaginar el impacto de esas preguntas. Ha recibido cientos de correos agradeciéndole su valentía por poner a Puigdemont frente a sus debilidades. Asegurar que toda Cataluña quiere ser independiente cuando solo el 43% decidió ir a votar y el resto se quedó en casa porque no está de acuerdo, eso en mi opinión no es democracia. Los medios no paran de llamar a esta profesora de la Universidad de Copenhague, que se reafirma en que los independentistas están entre los que debilitan Europa. Él y todos los grupos separatistas son una amenaza para la estabilidad de Europa. Creo que es muy preocupante. El viento Wind, de su apellido, se convirtió en huracán para frenar a quien, asegura, pretendió utilizar la universidad sin contar con su pensamiento crítico. No, porque es más río.